A veces es necesario darle una vuelta a las cosas para, a través de la innovación, poder perfeccionarlas. Este es el caso de Cataix, un traje salvavida cuyo objetivo es mejorar la manera en la que los pescadores se cuidan en el mar, a través de un sistema de seguridad pasivo que funciona con una sencillez y una eficacia impresionante. Usualmente los pescadores y todos aquellos que se enfrentan al trabajo en el mar no usan el salvavidas obligatorio debido a que les incomoda y entorpeza en sus faenas. Con este problema identificado surgió la necesidad de crear un traje que integrara la seguridad y la comodidad. Lo que hice fue una capa de flotabilidad automática adentro del traje. Y lo que hace es que les permite seguir vistiéndose como siempre lo han hecho, o sea no les cambia un hábito, pero les permite estar siempre protegidos y mucho más cómodos para trabajar. Las partes tecnológicas son importadas pero el traje es producido completamente en Chile. Cataix se comenzó a vender el año pasado, sin embargo el producto está desarrollándose hace cuatro años, durante los cuales, mediante testeos, se fue perfeccionando según las necesidades de las personas que trabajan en el mar. Y las empresas que los compran son salmoneras, pesqueras industriales, pesca artesanal, marina mercante, y nos encantaría empezar a vincularnos con el gobierno, con Corpesca, con instituciones así. O sea, este traje ha mejorado infinitamente gracias a las personas que lo están usando. Entonces gracias a ello el traje ha ido mutando y mejorando cada vez más. Por ahora las empresas compran por unidad y es que todavía es un desafío cambiar la concepción de seguridad, a pesar de que el traje ya está homologado y certificado por la Armada de Chile. Sin embargo, y considerando que recién comenzaron la producción el año pasado, ya hay más de un centenar de Cataix siendo usados todos los días en nuestro país. Este es el traje, que es un poco bien parecido a lo que ya usan, porque es un traje impermeable, cumple esas mismas características. Lo que sí hemos tenido hartos desafíos en el tema de contarle a la gente el tema de la tecnología textil, porque Bontetú este traje es mucho más liviano que lo que ellos usan, es mucho más resistente, es antibacterial, es ignífugo, hidrófugo, todo. Pero al tacto es mucho más suave, es más delgado, entonces les cuesta creer que sea igual de resistente. Y este traje, la otra gracia que tiene, aparte de la tela, es que tiene integrado flotabilidad automática dentro de sí. Entonces lo que hacemos nosotros es no cambiarles el hábito, ellos se van a seguir vistiendo como siempre lo han hecho, pero van a estar siempre y constantemente protegidos al tener esta flotabilidad automática integrada que nosotros llamamos Sear Bag System, que se activa en contacto con agua a presión. Acá hay una pastilla de sal, que al entrar en contacto con agua a presión, no con olas ni con lluvia porque están siempre mojados, se hace efervescente, libera un pistón y perfora el cilindro de gas comprimido. Y esto hace que se infle todo el contorno y libera este salvavía. Lo importante es que el salvavía te permite flotar de la forma adecuada, porque muchas personas se caen al agua de forma inconsciente. Y el salvavía te logra girar liberando las vías aéreas. Y por el otro lado del salvavía tiene esta luz automática, que se puede prender y apagar, silbato y inflador bucal. Es de color naranjo internacional por norma, porque en el fondo si fuera un traje amarillo como el que generalmente usan, en búsqueda se pueden confundir con boyas. Cada pieza del traje es intercambiable, es decir, todas las partes tecnológicas cuentan con repuestos para que el traje pueda ser reutilizado constantemente. La compañía comenzó apoyada por un fondo Corfo, que se adjudicaron con la ayuda de UDD Ventures. Hoy en día ya cuentan con inversionistas privados y esperan hacerse sustentables con las ventas de este año. Entre sus metas para este 2016, también está internacionalizarse y diversificarse. Ya estamos viendo empezar con Estados Unidos, que tiene harta costa, harta pesca. Y también no quedarnos solo en este traje, que es de trabajo. Estamos empezando a diseñar nuevas líneas de productos. Por ejemplo, hay mucho navegante, entonces el traje tiene que ser mucho más taquilla, distintos materiales, distintos productos que nos han ido pidiendo en terreno. Solamente la chaqueta inflable, un chalequín, equipamiento para gente que trabaja en faro. Así que en eso estamos ahora. Cataix es un C-Airbag System, un Airbag Marítimo, y su nombre es en honor al espíritu Selkman, un espíritu benefactor que protegía a este pueblo cuya vida funcionaba en torno al mar. Para conocer más compañías geniales como esta, no te pierdas una nueva edición de Pulso Innovador.